¡Censuren! 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 Ok, parece que suena tan chido, pero... Enloquea, enloquea. A ver. ¿Cuánto dura? ¿Tres minutos? Serían como cuatro minutos con esos minutos. Sus... Si te ríes, pierdes. Desde ahora ya. No, me estoy aguantando. ¡Me estoy aguantando! ¡Me estoy aguantando! Casi. ¿Altas llantas? ¡No! 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 ¡Me aguanté! Pude aguantar. ¿What the fuck? Es poco decir... ¿Qué? ¡Pfff! 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 ¿Qué? ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pff! 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 Quédate un momento así Ya perdió Me voy a reír ahora Ya me reí, ya Parece que esta parte me la había enseñado un amigo Todo es todo y no me acuerdo más What the fuck It's alright It's a Pokemon ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lento, lento A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy bien ¿Ve? Dice muy bien Y mi amigo me dijo Que decía muy bien Pero sabía que decía muy bien Lo sabía Lo tenía la impresión Y bueno, esto fue la video reacción